Durante un par de meses nos dedicamos a planear este viaje. Desde niño soñé con conocer China. Siempre me pareció un lugar mítico y como sacado de otro planeta. Era imposible no sentir emoción por estar aquí. Nada de lo que Luis y yo leímos y vimos antes de llegar a China nos preparó para este impactante país. ¡Suscríbete al canal! El Maglev o tren de levitación magnética es un tren que literalmente levita. Funciona a base de electricidad y una gran cantidad de imanes. Y al no haber contacto físico con los rieles, su única fricción es con el aire. El desarrollo de esta tecnología es muy cara y el consumo de electricidad es muy elevado, por lo que el desarrollo de estos trenes aún está muy limitado. La velocidad operativa es de 300 kilómetros por hora y recorre 30 kilómetros en poco más de 7 minutos. Luego de 23 horas de viaje y largas colas de inmigración del aeropuerto y un emocionante paseo en el tren de levitación magnética, por fin estamos en la ciudad de Shanghai. ¿Cómo se ve? Sencillamente espectacular. Vemos detalles por todos lados, nos da la impresión de que todos se hacen un gran esfuerzo por hacer de esta ciudad un lugar limpio, funcional y súper moderno. Claro que todo esto no evitaría que nos perdiéramos en esta ciudad. Estamos muy perdidos. Llevamos como una hora buscando nuestro hotel y la verdad es que no lo encontramos. Ya platicamos con un policía que no nos entendía nada, con un portero que tampoco nos entendió nada y como que nos señalaron para acá. Así que ahí vamos, esperemos que lo encontremos pronto. Ya me bañé, me peiné, porque después de tanto vuelo y tanta cosa que es la perdedera, pues ya estoy listo. Y ahora si les puedo enseñar, Shanghai. Ya moría por estar aquí, frente a la Perla del Oriente. Ya moría por estar aquí, frente a la Perla del Oriente. Vamos en el Bond. El Bond es una de las zonas turísticas más importantes aquí en Shanghai. Es donde se fundaron varios bancos importantísimos, por ejemplo el HSBC, que es Hong Kong Shanghai Banking Corporation. El Banking Corporation se hizo aquí en Shanghai. Es uno de los bancos más importantes, seguro tienes cuenta ahí, que a mí en lo particular como que no, pero bueno. Aquí hay edificios coloniales de mucho tiempo atrás. Es importante destacar que el ayuntamiento de Shanghai haya hecho que estos edificios se conserven. Mis amigos, este es el puente Huaybalu. Es uno de los puentes más antiguos aquí en la ciudad de Shanghai. Es uno de los puentes más antiguos aquí en el pueblo. Es uno de los puentes más antiguos aquí en España. Este es mi boleto. Y este es el de Richard. Así que vamos a entrar al jardín a ver qué tal está. Ubicado en el centro de Shanghai, el Jardín Yuyuan es uno de los más bellos y famosos de toda China. Combina hermosos estanques y pabellones tradicionales con una exuberante vegetación. El jardín fue construido entre 1559 y 1577 por un funcionario que quería crear un espacio de tranquilidad y belleza para sus padres de edad avanzada. Y de esta manera podrían ver un jardín de talla imperial como los de la capital. Tras la muerte del funcionario, el jardín quedó en el olvido y fue hasta principios del siglo XX que el jardín fue restaurado. Y de esta manera podrían ver el jardín de talla imperial como los de la capital. Este lugar está lleno de detalles increíbles. Pueden ver el dragón que está allá arriba. Este dragón circunda completamente en la propiedad y obviamente pues es un espíritu protector. Está padrísimo. Y de esta manera podrían ver el jardín de talla imperial como los de la capital. Este lugar es muy bonito. Es el segundo lugar que necesitamos aquí en Shanghái. Y es muy muy bonito este jardín yuyong. Atrás de mí está uno de los símbolos principales de la ciudad. Amigos, estamos en el lugar donde se realizó la Expo 2010 de Shanghái. La sesión francesa es un excelente lugar para salir a echar una copa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!